Sin duda 2021 no ha arrancado como esperábamos, muchos creíamos que las personas malas se habían quedado en el año pasado, sin embargo en esta ocasión tenemos una noticia que simplemente jamás creímos que nos tocaría dar, pues después de casi 28 años de carrera, millones de discos vendidos alrededor del mundo y muchísimo éxito, Daft Punk anunció este 22 de febrero que se separarán definitivamente. La noticia la dieron a conocer a través de un video de 8 minutos titulado Epilog, extraído de su película Electroma de 2006, en el que vemos a Goy Manuel de Home and Crystal alejándose en el horizonte después de destruir a Thomas Buckler, un momento impactante y que seguramente cuando se estrenó la cinta no pensamos que lo usarían para dar a conocer el fin de uno de los grupos más importantes en la historia de la música electrónica. Thomas Buckler y Goy Manuel de Home and Crystal formaron Daft Punk en París en 1993, ayudando a definir el estilo que tendría la música house francesa. Su álbum debut Homework de 1997 fue un hit dentro de este género y con clásicos como Around the World y Daft Punk para el lanzamiento de su segundo disco Discovery en el 2001, el dúo empezó a hacer apariciones públicas con los trajes de robot que se convirtieron en su marca gracias a One More Time y Harder, Better, Faster, Stronger. Su consolidador como superestrellas a nivel mundial, su huella en la cultura popular sigue en los años siguientes con discos como Human After All, la espectacular gira Alive de 2007 y el álbum de la banda sonora de Tron Legacy, de lo mejor de aquella película. A este par les bastaban unas cuantas cosas para sorprender y emocionar a miles de personas. Además de su trabajo como grupo, Daft Punk se le atribuyó la coproducción de varios temas, entre ellos On Side, Dark Skinhead y I Am God del Jesus de Kane West. Luego colaborarían con The Weeknd en el ensencio de 2016, Starboy, el primer top en las listas de popularidad de Goy Manuel de Home and Crystal y Thomas Bangleder. Así como en un segundo hitazo, I Feel It Coming, al final nos quedará su enorme legado musical, cuatro discos de estudio, hits que marcaron a millones de personas, una película animada, el soundtrack de una cinta de culto y una huella imborrable en la historia de la música. Thomas Buckler y Goy Manuel de Home and Crystal siempre quisieron ocultar sus identidades detrás de estos cascos de robots, pero con lo que hicieron todo este tiempo, nos demostraron que son humanos a pesar de todo. Gracias por ver el video.